En nuestro episodio anterior metimos a Antílope a una cápsula de bioregeneración, algo muy normal, para ver si su cicatriz en el cerebro se curaba. Las chances eran aleatorias y lamentablemente no estuvieron a nuestro favor porque terminó curándose una cicatriz en el pecho. Mientras tanto cayó del espacio exterior otra nave de los mecanoides, una que emitía energía psíquica negativa. Bombardeamos a los cien pies a la distancia y una vez que destruimos la nave llamamos a nuestros amigos de la alianza Anacuausia para que nos ayudaran. En el combate terminó muriendo una sobrina de Keivan, que era parte de la alianza, pero nosotros logramos sobrevivir al ataque de los mecanoides. Acá estamos llevando los cuerpos de la gente que cayó de la alianza Anacuausia para enterrarlos, como corresponde. Esperamos que no esté prendido el crematorio, así que no deberíamos quemarlos accidentalmente. Lo vamos a enterrar en nuestro viejo cementerio. Como Kike está rejuveneciéndose y no puede salir de la cápsula, vamos a poner a Mandarina, nuestra segunda mejor doctora, a operar a Juanchi. Le vamos a instalar una pierna biónica porque la que tiene le duele, y además para que se sienta feliz por ser transhumanista. Como era de esperarse, una operación exitosa, y me había olvidado que Mandarina tenía una inspiración para una buena cirugía, así que está todo fantástico. Y ahora es momento de enviar a Keivan, Pantera y Avellana desde nuestra base hasta este río, donde hay un montón de acero. Lo necesitamos con urgencia. Como ven, no nos falta demasiado para completar la nave, pero todavía nos faltan algunas cosas. Sobre todo como entes avanzados. ¡Qué pereza! Ah, mira vos, nos visita de vuelta Brian, el hermano de Keivan, que no solamente de visita, creo que no tiene nada para comerciar, no. Lástima es que Keivan se está yendo. Bueno, nada, tu hermano no está, ¿ok? Alguien me puede explicar, ¿por qué la gente no tiene a los enfermos inmediatamente? Está puesto como prioridad. Hay un montón de doctores, no entiendo, en fin. Lo que deberíamos hacer es que Antílope se regenere, así podemos curar su cerebro. Uy, justo que nuestra gente está yendo a hacer minería. Pero nos visita una caravana que viene a ser por mayor, entre los cuales probablemente van a vender a cero. Y nos enteramos que entre esa gente está la hija de Avellana, que se llama Rel, creo que ya había aparecido antes. Y por lo tanto la hija adoptiva de Keivan, pero justo Keivan y Avellana no están. ¿Por qué la gente viene cuando no estamos? Mientras Antílope se va a la cápsula de bioregeneración y ahora tenemos totalmente asegurado que se va a curar su cicatriz en el cerebro. Esto de hacer minería en lugares lejanos es increíble. Estamos consiguiendo 1250 de acero y todavía nos falta un montón para terminar esto. También estamos destruyendo el techito que hay para que no se caiga sobre nuestras cabezas. Pero debería salir todo bien. Muy bien, gente. Sí, durmieron hace frío, durmieron en el exterior, ya sé. Pero bueno. Esperemos que podamos... ¿Dónde van ustedes? A mirar el atardecer. ¡Aww! ¡Aww! ¡Los tórtolos! Ya está. Avellana no tuvo paciencia para mirar todo el atardecer. No sé si podremos llevar todo esto, la verdad. Pero bueno, ya que estamos, ganamos experiencia sin minería. Yo creo que definitivamente no vamos a poder llevar todo esto. Listo. Hemos terminado. Así que, gente, regresamos a nuestro hogar. ¡Qué desilusión! Tenemos un montón de acero y solamente podemos llevar 724. Para la próxima tengo que traer a todos los caballos que tenemos. Igual, en mi defensa, voy a decir que los que no traje es porque eran o muy jóvenes para cargar o eran hembras que estaban embarazadas. Fiesta organizada por Pazqui. Venamor y Mandarín hablaron de investigación científica, que ya no podemos hacer, pero la haremos cuando estemos en un planeta más avanzado tecnológicamente. Mandarín y Canela, ahora hablaron sobre la opinión de cada una. Vamos a ver cómo andan las relaciones. Por supuesto, Venamor y Comodoro siguen casados y siguen llevando muy bien. No es un por supuesto, pero Quique y Comodoro se están llevando súper bien, pero... Ah, no aparece la relación con Keivan porque Keivan está en la caravana. A ver, ¿y Venamor? Se lleva muy bien con Juanchi y es bastante amigo de Quique y de Mandarina. Bueno, para todo lo que se pelea, la verdad estoy un poco sorprendido. Y se lleva súper mal como un fantasma. ¿Se pelearon? Sí, seguro que se pelearon en algún momento. El atrevimiento. Una persona de la coalición Amini quiere robarnos un montón de cosas. ¿De mucho valor? Por supuesto que no. Es Natal. Yoloshochitl. Esperemos que Keivan pueda derrotarla sin necesidad de que usemos la gente cuerpo a cuerpo. Keivan masacrara. ¡Wow! Eso fue brutal. Continuo camino. Una vez más, nos atacan los enemigos. Una persona. Basta, gente. Solamente queremos regresar a casa. Yo sé que tenemos un montón de cosas de valor. En fin. Vení para acá. Y ustedes... Defiendan. Espero que sea necesario. Es un tal... Uh, tiene armas a distancia. Bueno, ustedes dos tienen escudos, así que pueden venir para acá y después atacarlo y vos te vas a tener que cubrir detrás de algún árbol. Ahí va. Uy, estamos afectando unas alpacas. Y nuestra gente está protegida. Uy, nos matamos. Nuestra gente está protegida de las balas de Keivan por los escudos. Buenísimo. Ahora sí, por favor, no nos molesten. Estamos re cerca. Devolver la base. Gracias. Es más, ya está la caravana de vuelta. No tardaron nada. ¿Ya esto será un misterio antiguo? A ver. Debería serlo. Pero no nos avisó nada. O sea, si es un misterio antiguo, es posible que adentro haya componentes avanzados, entre otras cosas. Ah, sí. Justo ahora nos avisa que esto es un peligro antiguo. Sería buenísimo poder explorarlo en algún momento. Uy, está nevando. Es de las... De las primeras veces que nieva fuera de la ola polar. Bueno, igualmente pronto nos vamos a ir a este planeta, si todo sale bien. ¿Qué te pasa, Avellana? Ah, es la ansiedad. Necesitas tus antidepresivos. Ahí va. Unos mendigos nos piden 700 de plata. Por supuesto que les vamos a ayudar. Pero tengo miedo que ocurra otra vez esta cosa horrible. De... De que sufren algún accidente y nos echan la culpa a nosotros. Que en realidad, digo, no es un tema de que los mendigos sean unos miserables. Es un error del juego. Pero, en fin. ¿Quién está despierto y puede darle el dinero? Si es posible a alguien en nuestra ideoligión. Comodoro, vos que siempre estás de buen humor. Sí, ya está. Vení, por favor. Todavía no se puede, por algún motivo. Bueno, esperemos un poquito. Listo. Listo. Comodoro le dio el dinero. Se están yendo. Esperemos que no haya ningún obstáculo. No se peleen entre sí. Ni pase nada malo. Hasta que lleguen al borde de este mapa. Por favor. Vamos a acelerar un poco las cosas. Que falta que explote esta rata. Al lado de ellos. No sé. Por favor. No se peleen. No se peleen. Listo. Fantástico. Eso va a hacer que la gente se sienta bien. Y. Deberían dar unos puntos de ideología y de religión. Pero parece que no. No importa. Ya no lo necesitamos. Vamos a mandar a Canela. Y a Quique a comerciar. ¿Quién se siente mal? Avellana. ¿O cuá? ¿Está durmiendo sola? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. No es que se divorció de Keivan o sí. ¿No? Entonces. Algo raro pasó. Que no están durmiendo juntos. A ver. Vamos a ver. Keivan. Avellana. Fantástico. ¿Qué más te molesta Avellana? Contanos. Tiene expectativas muy altas. Y le faltan partes mecánicas. Es verdad. Bueno. Ya le queremos una. En fin. Todo esto para decir que vamos a ir a comerciar. Porque necesitamos más y más componentes avanzados. Y estuvimos creando un montón de túnicas. Que vamos a vender por muy buen dinero. Espero. Lamentablemente. Quique se pasó toda la tarde poniendo cosas en las cápsulas y no durmía nada. Tengo miedo que se desmaye. Bueno. Anda, Quique. Dale. Que ya está todo. Listo. Vamos a lanzarlos a este pueblo. Vamos a visitarlo. Y esperemos conseguir algo interesante. Listo. Ya llegaron. Vamos a ver. Si tan solo fuésemos ricos. Tienen una pierna arcotécnica. Que es incluso más avanzada que una pierna aviónica. Y no se puede fabricar. Pero no tenemos el dinero. Ni por casualidad. Lo que sí. Ni siquiera nos alcanza el dinero para lo que queremos comprar. Hacer túnicas no es buen negocio. Gente. Podemos vender un caballo. Pero ahora es muy pesado llevar todo. Ok. Vamos a comprar menos componentes. La lanza de shock psíquico. Y creo que con eso estamos. Un casco marín. No. No se alcanza. Maldita sea. Bueno. Ya está. Dejamos de quejarnos. Regresemos a la colonia. Y acá Juanchi está por terminar el tercer motor de la nave. No pregunten por qué está acá. Honestamente. Como les dije. Nunca se puede hacer una nave estéticamente agradable en un Rimworld. Pero ya está. Incluso creo que están mirando para el lado contrario. Vamos a ignorar eso. Nada más nos falta construir. Siete. Cápsulas. En los que la gente puede hibernar. Iba a decir que nuestros rezos fueron atendidos porque vino una caravana. Pero lamentablemente es una caravana tribal. Así que no van a tener los componentes que necesitamos. Rayos y centellas. ¿Dónde están? Bienvenido gente. Igual veremos si podemos comerciar algo con ustedes. Acá vemos al acelerador de sueño que instalaré en la cama de mandarina. Entrando en acción. En teoría debería despertarse a las ocho. A las seis perdón. Y son las dos de la tarde. Ya casi cumplió con todo su ciclo de sueño. Pero le da mucho hambre. Así que. Pero tenemos un montón de comida. Así que va a estar todo bien. Pobre. Quique está obligado también a dormir aceleradamente. Porque este artefacto afecta a toda la cama. Hora de quemar un efigie. Para ver si mejoramos nuestra relación con la alianza en Acuaucia. ¿Por qué esto mejora la relación con la alianza en Acuaucia? Es un misterio. Estoy asumiendo que va a funcionar. Pero no funcionó para nada. Por suerte no nos resta. En relación. Pero aún así. Qué desastre. Qué desastre. Que Iván por favor salí pronto de tu rejuvenecimiento. Porque. Tengo ganas de explorar el misterio antiguo. Ey. Nada más nos quedan dos cápsulas por completar. Ya casi tenemos una nave. Finalmente. Justo justo estaba pensando. Que deberíamos atacar a los huargos que están en el mapa. Y nos avisan que. Un huargo está tratando de matar a Pantera. Por suerte no debería ser complicado. Vamos a volver. Dentro de las murallas. Que Iván acaba de terminar su tratamiento. Así que va a buscar. Su arma. No creo que llegue a atacar. Pero. Le vamos a recordar que lo haga. Y el resto de la gente. Va a venir acá. Para enfrentar. Al malvado huargo. Puede ser que caiga en las trampas. Sí. Es muy probable. Bueno. A ver. Gente. Vengan de este lado. Sí. Yo creo que ese huargo. Va a morir. Ah. Pero esquiva las trampas. Pero. ¿Cómo lo hace? Qué habilidad mágica. Eso fue bastante breve. Igual deberíamos. Ya que estamos. Matar al otro. Que está por acá. Está lejos. Pero. Sobre todo. Si nos vamos a ir a. A enfrentar. Vamos a ir a abrir el peligro antiguo. No puedo hablar. Venga. Gente con armas a distancia. Vamos a finiquitar. Esa criatura peligrosa. Y ahora nos avisan. El huargo. Quiere matar a Juanchi. Nada. Gente. Por algo estamos acá. Uy. Mois. Sigue con problemas de espalda. Gente. ¿Qué esperan? Ataquen. Listo. Fantástico. Y alguien que case. Sí. Quique. Termina de. Cazar. Al huargo. Y todos ustedes. Pueden. Regresar a sus tareas. Mois también. Ha llegado la hora. De investigar el peligro antiguo. Lo bueno es que podemos esconder detrás de nuestra propia pared. En caso de que sea algo horroroso. Que Iván ya está viniendo. Por favor. Bien. Así que la persona que tenga más habilidad de construcción. Y que tenga un escudo. Que es Pantera. Que no está de muy buen humor. Va a abrir el peligro antiguo. Pero espera un momentito. A que Iván venga. Listo. Qué miedo. Qué habrá adentro. Hay una colmena. Uh. Medicina avanzada. Una caja misteriosa. Bueno. Seguro. De entrada. Seguro. Tenemos que destruir la colmena. No queda ninguna duda. Y acá. En estas cápsulas. Seguro va a aparecer. Alguien. Enojado. También pueden aparecer aliados. Pero es bastante raro. Así que. Pantera. No vayas a dormir todavía. Primero enviamos a toda la gente. Cuerpo a cuerpo. A destruir la colmena. Y. Toda la gente. Que ataca a distancia. Se viene para acá. Oh no. Justo aparecieron los insectos. Bueno. Entonces. Toda la gente. Como decía. Toda la gente de cuerpo a cuerpo. Va a venir acá. Avellana. No te expongas tanto. Y la gente que dispara. Va a venir un poquito para atrás. Y vamos a matar. Esos malditos insectos. Ah. No se consideran hostiles. Igual. Perdón. Pero lo vamos a matar. Fantástico. Y ahora todo el mundo. Se viene. Adentro. Y toda la gente. Cuerpo a cuerpo. A atacar la colmena. Antes de que salgan más bichos horribles. La gente está muy feliz. Porque destruimos una sola colmena. Bueno gente. Me alegro. Y ahora sí. Hora de abrir. Las cápsulas. Y ver quién aparece. Es todo tan inesperado. Es gente. La mayor parte está muerta. Sí. Pero hay una persona viva. Que le quedan 13 horas. Wow. ¿Se estará por unir a alguien? Después de todo este tiempo. Es una buena guerrera. Es muy agresiva. Y tiene una voz. Tiene una voz. Irritante. Y es lenta. La vamos a rescatar. Ya está. Pero bueno. Qué sorpresa. Fantasma. Abrí esto. Quique. Vos sos el mejor doctor. Así que vas a rescatarla. A esta Toni. Y el resto de la gente. Se va a llevar las cosas a casa. Lo que encontramos es el luciferium. Que es una droga que puede curar cualquier cosa. Pero si una persona la prueba una vez. Se vuelve adicta para siempre. Y si no tiene la droga. Muere. Vamos a destruir estas cápsulas. Por cierto. No son las mismas. Que sirven para viajar para el espacio. Así que. Nos ilusionen. No vamos a poder usarlas para nuestra nave. Vamos a reconstruir esto también. Supongo que a la gente la cremaremos. No sé. Y sobre todo vamos a indicar que esta no es una zona de la casa. Listo. Fantástico. Porque si no la gente va a venir a barrer. O va a hacer alguna estúpida. Pantera está mojada. Y por lo tanto se va a caminar tristemente por ahí durante quien sabe cuánto tiempo. Motivos profundos para estar triste. Estar mojado. Y lejos de casa. Oh demonios. Había olvidado que si rescatamos a Tony en vez de capturarla. No es necesario. No necesariamente se va a unir a la colonia. Igualmente ya tenemos mucha gente. Y tiene características muy malas. Así que dejemos que Lazar decida si va a ser parte de la colonia o no. Trambos. Bueno, Tony decidió no quedarse. ¿Hace cuánto tiempo? Estuvo mucho tiempo como encerrado en esa cápsula y toda la gente que conocía murió. Qué duro. Pero bueno, nada. Si no quiere quedarse con nosotros está todo fantástico. No hay ningún problema. Para asegurarme que nadie tome la droga Luciferium. Estoy por venderla a una nave que está pasando. Le vamos a comprar componentes. Y le vamos a vender un implante. Que encontramos que crea placer en la persona. Pero aparentemente hace que la gente esté tan feliz que no le importa la realidad. Solamente le importa vivir en sus sueños. Y por lo tanto son ilegales en muchas partes. Así que no vamos a hacerlo. No queremos hacerle eso a nadie a nuestra gente. Estamos comprando un poco de armaduras. Y un rifle francotirador. Muchas gracias. Y la persona que va a usar el rifle va a ser... ¿Quién es la mejor persona en disparo? Quique probablemente... Antilope le va a usar. Una vez más vamos a poner a Comodoro a quemar cadáveres. No me di cuenta que las driadas las habían traído hasta acá. Pero como está de tan buen humor no le importa. O sea, sí le importa. Pero está muy bien. Terminamos de construir la nave. Se ve horrible. Pero es nuestra. Ya podemos prender el reactor. Pero una vez que lo hagamos... Durante 15 días se va a cargar el reactor. Y vamos a recibir ataques constantes. Porque la señal del reactor es muy fuerte. Y mucha gente quiere huir de este planeta condenado. Así que vamos a tener que prepararnos para el combate de nuestras vidas. Lo vamos a hacer. No tenemos alternativa y queremos hacerlo. ¡Qué nervios! Ahora sí, la nave está construida. Nada más nos queda encender el reactor y sobrevivir a ataques por 15 días. En teoría ya cumplimos los tres objetivos. Pero sabemos que el verdadero desafío va a ser que la nave llegue al espacio. Dependiendo de cómo nos vaya, el próximo episodio va a ser el penúltimo o el último. Hace muchísimo que no lanzo una nave espacial en un rimboard. Siempre es bastante desafiante. Así que deséenme suerte. Por otro lado, si les gustó el video, acuérdense de ponerle like y de suscribirse al canal para saber cómo termina la historia.